La importancia de cefalea o dolor de cabeza en el desarrollo o la evolución de un tumor cerebral es de suma importancia distinguirla y atenderla de manera inmediata. Esa cefalea que puede iniciar de manera discreta va incrementándose a través de los días, las semanas y que se acompaña de otros síntomas que pueden indicar también una lesión cerebral como es la disminución de la agudeza visual, alteraciones en la marcha, el equilibrio, incontinencia urinaria, alteraciones de la memoria, del pensamiento que nos puede dar alucinaciones o crisis epilépticas. Esta cefalea o dolor de cabeza ya se está complicando o se está manifestando con otros signos y síntomas que son indicativos de una lesión intracranial, en este caso pensando en un tumor cerebral.